Yo, Sebastián. ¿De dónde vienes? De Argentina. ¿Y por qué te puse el pelo así, como Nahuel? Platícanos. Porque a mí me gusta ser portero, y yo cuando vi a Nahuel, me encantó su pelo. Y le dije a la mamá, le dije a la mamá, le dije a la mamá, ah, pues pintámelo vos. Y me dijo, no. Entonces a mí me metió en un quilombo, y yo le dije al papá y me llevó a que me lo tiñera. ¿Por qué te llamó la atención imitar a Nahuel con este look, con este corte de pelo? Eh, porque, eh, mi papá me dijo, vení al estadio, y yo le dije, no, hace mucha flojera. Me dijo, te llevo a conocer a Nahuel, y yo, ah, me reencanta Nahuel. Entonces, así yo me empecé a copiar de lo que él hacía, me pusieron de portero, y ya fue una joya todo lo que... ¿Qué te llamas, hijo? Sebastián. ¿Sebastián qué? Sebastián Ovalle. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Y de dónde te creen? ¿Eres de la Argentina? ¿Por qué vives aquí en el terreno? Eh, no sé, es que yo viví en Argentina, y mi papá es regio, y me dijo, veníte pa' Monterrey. Y pues, yo le dije, quedó obvio. Y me dijo, te llevo a conocer a Nahuel, y yo le dije, claro, obvio. Sí, yo soy su papá, Sebastián. Le gusta mucho, este, Nahuel, le llama mucho la atención a Nahuel por las atajadas que tiene. Este, Sebastián no jugaba a fútbol, esta temporada empezó a ver lo que son los, este, el estadio de Tigres, y es un fan, súper fan ahí de los, de los Tigres. ¿Cuál es su nombre, señor? Jesús, Jesús Ovalle. Jesús Ovalle. Y soy tigre de corazón, igual que mi hijo, desde chiquito, y eso es lo que le quise, este, implementar a mi hijo. ¿Dónde nació el niño, dice? Aquí en Nanáhuac. No, boludo, no dice eso. Él cree que es nación de Argentina, pero es de aquí, es más regio que la fregada. ¿Verdad? ¿Es tigre? Eso. Bueno, gracias. 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 Gracias.